Primera Volveré, volveré ¿Dónde está mi madre esperándome? De nuevo en sus brazos volverás el niño Vivir como solo se vive una vez De nuevo en sus brazos volverás el niño Vivir como solo se vive una vez Volveré, volveré Por ese camino que ayer me alejó Al rumbo del ave que vuelve a su niño Buscando un alivio para su dolor Al rumbo del ave que vuelve a su nido Buscando un alivio para su dolor Azar de blanco jazmines Adornan el patio del viejo jardín Un beso de luna me espera en los valles Mi rancho, mi madre, todo mi sentir Un beso de luna me espera en los valles Mi rancho, mi madre, todo mi sentir Segunda Volveré, volveré 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 jazmines adornan el patio del viejo jardín, un beso de luna me espera en los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir, un beso de luna me espera en los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir. Amén.